La Confederación Patronal de la República Mexicana alertó de posibles irregularidades a la legislación electoral por gastos millonarios y transferencias de recursos en efectivo para las precampañas de los aspirantes a la presidencia de la República, por lo que pidieron a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales realizar en tiempo real un seguimiento jurídico puntual a todas las violaciones que se presenten y además solicitaron al INE aplicar sanciones a cualquier violación electoral sin favoritismo alguno. De acuerdo con un reporte publicado por el INE el pasado 2 de enero, José Antonio Mit, precandidato del PRI, es el que más ha gastado en su precampaña, es decir, cuatro veces más de lo declarado por el panista Ricardo Anaya o el morenista Andrés Manuel López Obrador. En total, los tres precandidatos presidenciales en conjunto han reportado gastos por más de cinco millones de pesos.